Preguntarle si, como se está hablando en Buenos Aires, le va a dar asilo político a Evo Morales cuando asuma a la presidencia el 10 de diciembre. Argentina es casa de todos los bolivianos. Y para mí, el día que llegue a la presidencia, va a ser un honor recibirlo a Evo Morales y Álvaro García Linares en la Argentina. Se los dije el primer día. Si hubiera decidido yo al presidente, le hubiera ofrecido asilo el primer día. Saben que esa es su casa. La Argentina es casa de ellos. Como es casa de más del millón de bolivianos que viven en Argentina. Así que encantados los recibiré. La Argentina es casa de los bolivianos. La Argentina es casa de los bolivianos que viven en Argentina. La Argentina es casa de los bolivianos. La Argentina es casa de los bolivianos.